La jornada de eliminatorias va a iniciar en este mes de enero y nosotros aquí en Fútbol Gold de TV les traemos las posibles alineaciones que utilice Reinaldo Rueda para la selección Colombia contra Perú y Argentina. Empecemos. Fútbol Gold de TV Muy bien, la jornada de eliminatorias está a punto de iniciar, ¿no? Enero y febrero, precisamente el 28 de enero y el 1 de febrero van a albergar la fecha 15 y 16 respectivamente de las eliminatorias contra Perú y Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Se viene ya el tramo final de la eliminatoria. Ya estamos en Catar, Argentina y Brasil, digo, ¿no? Porque Colombia le falta. Difícil lo que se viene para Colombia y se necesita una buena convocatoria y una buena táctica para ganar estos partidos. Tenemos precisamente la convocatoria total de los jugadores que van a estar, digamos, convocados. Que van a estar en concentración con Reinaldo Rueda y queremos armar un 11, al menos según Fútbol Gold, ¿no? Lo que posiblemente utilice Reinaldo Rueda. Y empezamos por los porteros. En los porteros hay un pequeño problema ahorita y es que David Ospina viene saliendo de una lesión. Lo convocan, pero no sé si es como para el cabo en la eliminatoria pasada cuando se termina lesionando a muy poco ya de jugarse y termina saliendo a último minuto. No sé si es convocatoria como a ver si alcanza a recuperarse. En caso de que alcance a recuperarse, creo que David Ospina siempre iba a ser el portero titular de la Selección Colombia. Mientras tanto, yo creo que Camilo Vargas se ha ganado el puesto para ser el suplente ideal. La temporada en Atlas que ha tenido es tremenda y sigue teniendo. Y este sería el arquero titular, ¿no? Yo creo que ante la, digamos, incógnita de David Ospina vamos a elegir a Camilo Vargas titular por el tema, precisamente como les decimos, la lesión no es algo que controle Reinaldo Rueda, se sale de sus manos y además llegaría con la medallita de campeón de la Liga MX. Total. Vamos a pasar ahorita con los laterales. Aquí creo que, yo creo que está claro, ¿no? Tenemos un lateral izquierdo al menos totalmente fijo, como Johan Mojica, que fue precisamente convocado y no hay suplente. William Tecillo, pues posiblemente vuelva a ser lateral izquierdo, pero... Hombre, es que lo probó también. Está convocado el jugador del junior. El del junior, pero... O sea, aparece como volante, aparece como volante, pero lo probó en el amistoso contra Honduras como lateral. En ese sentido, yo me quedo con Johan Mojica. Nada como tener un lateral y no otra posición para probar, además de que pierdes precisión y fuerza ofensiva con Tecillo. Lamentablemente, creo que estos no son partidos para defenderse ni para buscar un central más, sino un lateral que te pueda aportar más en ataque con más llegada. Esperemos que Johan Mojica esté bien, porque cuando el muchacho está bien, hace muy buenos pases y centros. Cuando está mal, a veces uno piensa en Tecillo, pero yo me quedaría con Johan Mojica. Yo la verdad es que también me quedaría con Johan Mojica. Además, ¿cómo te vas a poner a probar justo ahora en el tramo final? Como lateral derecho, posiblemente, según lo que creemos, es posible que juegue Daniel Muñoz. También está Estefan Medina, que viene jugando en el conjunto de Monterrey, pero pienso, Daniel Muñoz, por el aspecto de que él ya ha jugado un par de partidos contra Perú y podría ser esa llave un jugador un poquito más vertical al ataque. Estefan Medina es más replegado a defender. Sí, yo creo que en la alineación titular dejamos a Daniel Muñoz. En lo personal, yo dejaría a Juan Guillermo Cuadrado, pero por el tema de la alineación y cómo juega Reinaldo Rueda, ya vamos a ver que no va a poder jugar de lateral. Seguramente no. En esta alineación que hemos escogido, un 4-2-3-1, precisamente cuatro jugadores en la zona defensiva, dos jugadores en el medio campo, dos extremos un poquito abiertos y además dos jugadores, un delantero en punta y uno que esté un poquito más replegado del delantero, no un segundo delantero, como se puede decir. Vamos a pasar entonces con la línea central y es que hay faltas aquí. Por ejemplo, Cuesta no está, Lucumí tampoco está y al menos por el nivel que se ha demostrado en este tiempo, yo creería que la dupla central debería ser conformada, obviamente, por Davinson Sánchez y su compañero debería ser William Tecillo. No sé cómo lo veas tú. El problema es que está Jerry Mina, pero viene de lesión. Sí, Jerry Mina también viene de lesión. Yo apoyo esta opción de alineación porque también está Oscar Murillo, que fue reconvocado, pero por el perfil zurdo, que son los dos, prefiero a Tecillo. Creo que Tecillo como central se defiende mejor y a veces ha sido muy criticado, pero más por el tema de jugar de lateral. Cuando ha jugado de central lo ha hecho bastante bien y le va muy bien en el León, creo que viene de un buen presente, mejor que el de Oscar Murillo. Entonces, yo me quedaría con William Tecillo. En lo personal también me quedaría con... Y Davinson Sánchez. Claro, Davinson que está en un nivel pletórico en el Tottenham, ¿no? Sí. Está demostrando un gran nivel. A ver, vamos a pasar con la dupla de volantes o los mediocampistas centrales. Entonces, creemos que algo sin discusiones que Wilmar Barrios va a ser el eje titular, claro que sí. Y seguramente, al menos por la compañía, ¿no? Es el tema. Yo creo que, hombre, por experiencia con Reinaldo, iría Mateus. Mateus Uribe es el lógico para ocupar esta posición. Mateus que viene jugando muy bien en el Porto, pero no logra reflejar esto en la Selección Colombia porque todo lo que viene jugando, que Luis Díaz viene jugando bien, también lo viene haciendo bien Mateus Uribe. Es titularísimo en el Porto. Es el eje central de ataque y de defensa del Porto. Y esto es lo que necesitamos ver en la Selección Colombia. Yo creo que por experiencia y por no arriesgar, este sería el titular. Al menos sería el titular. Igual hay mediocampistas interesantes como Jefferson Lerma, como Gustavo Cuellar, el propio Steven Alzate, que sabemos aquí nosotros que lo hemos podido ver en la Premier. Yo soy muy del gusto de Alzate. De Alzate, es que la verdad es que es bastante bueno. Ojalá tenga minutos Alzate para que pueda volver a tomar esa confianza en Selección, o pueda tomar de lleno, porque es un mediocampista muy para el futuro. Pero creemos que en el presente, y como utiliza Reinaldo Rueda sus cargas, yo creo que va a jugar con esta dupla. Ahora vamos con los extremos, que aquí creemos que no hay discusión. Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado. Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado. Yo me inventaría otro jugador más creativo, jugando con Cuadrado de lateral, que sería una sorpresa donde lo haga como en el partido contra Chile, que para mí ha sido el mejor de la eliminatoria de Reinaldo Rueda, jugando con Cuadrado como lateral. Pero, viendo lo lógico, jugaría extremo izquierdo Luis Díaz, extremo derecho Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que es lo más, al menos lo más posible. Sí, total. Es bastante seguro, directamente, que Juan Guillermo Cuadrado juegue como extremo, y es por el tema de que, si lo baja lateral, tendría que poner a un mediocampista derecho. A menos de que vaya a ser... Otro mediocampista, es que si juega con Lerma y Barrios, puede usar a Cuadrado de lateral. Pero no sabemos qué va a pasar. Acá estamos optando, por lo que más lógico se le ha visto a Reinaldo Rueda, en toda la eliminatoria. Sí, no optamos a inventar, porque si no, también otra... Claro, haciendo el fantasy, sería con Cuadrado de lateral. Obviamente, Cuadrado de lateral, James Rodríguez media punta, y extremo derecho, ya será Sprilla, por ejemplo, que hubo un muy buen partido amistoso. Pero no creo que vaya a ser así. Seguramente va a jugar Juan Guillermo Cuadrado, como mediocampista por derecha. También, esto ante la falta, precisamente, de Roger Martínez, en la convocatoria. que es un jugador que él utiliza también, que es el reemplazante para Reinaldo, es reemplazante óptimo para Juan Guillermo Cuadrado por derecha. Sí. Ahora pasamos a la delantera, y aquí yo creo que, si no sé, nos vamos a ir un poquito por lo que quisiéramos ver, y es porque ya en directo, precisamente, en el partido entre Honduras y Colombia, hablamos de esto, y es de que, cómo sería de lindo tener a James Rodríguez como mediocampista ofensivo, más bien segundo delantero. Más media punta que mediocampista ofensivo. Lo lógico, y lo mejor, es que juegue James, viene de una, sé que viene tocado, también, este jugador, y además, viene de COVID. Entonces, no sé hasta qué punto vaya a jugar James Rodríguez. La opción es esa, si no juega James, aquí iría doble delantero, totalmente. Optemos por James, en segunda opción, Luis Fernando Muriel. Luis Fernando Muriel, yo creo que es la opción más clara, aunque, hay un Rafael Santos Borré que se está haciendo por aquí a Borré. Borré también. Es que Rafael se lo merece, la verdad es que se lo merece. Pero por lógica, creo que jugaría primero Muriel, ¿cierto? Yo creo que jugaría Muriel, y el delantero en punta, ahí es donde... Acá hay un dilema, ¿no? Ahí es donde me deja pensando, porque no creo que vaya a usar a Radamel para el cabo de titular. El tema es que, en el partido contra Honduras, lo que podemos ver es que, le da mucha confianza a Borja, pero se ve que Borja está muy falto de ritmo. Entonces, no sé si le va a dar esa confianza después de cómo lo vio contra Honduras, o si se va a arriesgar con Radamel Falcao, o si va a jugar con Muriel de delantero centro y con Borré de acompañante. Creo que aquí es donde está la mayor duda para estos partidos, porque en nivel físico, los mejores son Muriel y Borré, totalmente. Pero, a nivel de fútbol, todos quisiéramos ver a Falcao García jugando de titular. Al menos un partido que sea en Barranquilla, creo que Borja va a ser titular. Yo creo que el partido contra Perú, Borja va a ser titular, y Radamel va a ser más en caso de experiencia contra Argentina. Puede ser. Lo que yo creo es que a Perú se le va a ganar de una forma un poco más física, y contra Argentina es posible que ahí si entre James Rodríguez, si entre... Sino que nosotros quisiéramos verlo desde el primer partido es por el tema de que agarre confianza. Y porque es James, cada que se trae al 10 colombiano hay que colocarlo. Claro, totalmente. Esta sería la alineación básica de la selección. El de con delantero, yo creo, con Miguel Ángel Borja y con acompañante James Rodríguez, al menos como apuesta en la delantera. Sí. Creemos que así va a ser. Hay jugadores bastante interesantes como bien les decíamos por el fondo de la convocatoria, precisamente Alfredo Morelos que todavía no ha tenido chances. También tenemos a Harold Preciado que se hizo un buen partido contra un Núñez. Se ganó la convocatoria contra el Núñez. Total, seguramente no va a jugar, pero es para irlo introduciendo a la selección colombiana, cosa que está totalmente perfecta. Porque nos gustó el partido bastante. También está Yasser Asprilla, el mencionado muchacho que la verdad, el del Watford que precisamente habíamos tenido un pequeño problema de recuerdo en aquella transmisión, pero... El jazz fichaje del Watford. Jazz fichaje del Watford y hombre, un crack total y posiblemente no sé si en estas eliminatorias se le va a dar minutos, pero hay que retenerlo ya. Sí, igual hay que tener presente esto. Cuando James debutó en Selección Colombia estaba muy joven. Creo que si se ve la oportunidad es mejor hacer debutar a este chico que a de pronto algún jugador que ya ha dado un rendimiento regular y más bien probar con otra alternativa. Total. Para nosotros está la alineación de la Selección Colombia en este 4-2-3-1 o 4-4-2 como lo quieran analizar referente a los esquemas que vaya a utilizar Reinaldo Ruedas son los más digamos típicos de él. Esperamos que haya sido de su agrado. Ustedes díganos aquí en los comentarios qué once inicial colocarían. Ustedes desplayen si lo que quieran. Y si les gustó la convocatoria qué jugador faltó o cuál sobra. ¿Teo? ¿Teo? ¿Para hacer el chateo? Porque también está Chara. Chara también está. ¿Para hacer el chateo para los del Junior? Ahí los dejamos en los comentarios. Mil gracias por apoyarnos con este video. Y nos vemos en la transmisión Colombia-Perú 28 de enero. Esperemos que sea un buen partido porque tengo miedo. Vamos por la victoria. Ojalá no perdamos. Nos vemos en la próxima muchachos de Fútbol Goal TV.